¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el este de mi pecho, en el este de mi pecho Me señalaste bajo las costillas, en el este de mi pecho Al sur de tu nariz, al norte de tus piernas Al oeste de misteria, en el este de mi pecho Busqué en el silencio lo que tu lancería me prohibió Mientras mi voz me comía por dentro En aquel poema que resultó un crisol Te esperas al timbre del teléfono Y dejé de intentar ahogarme en el mar donde náufragó Todo lo que quise por instinto En aquel final que ni siquiera empezó Tu sonrisa era un precipicio 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 Pues que en el silencio lo que tu lancería me prohibió Mientras mi voz me comía por dentro En aquel poema que resultó un crisol Te esperas al timbre del teléfono Y dejé de intentar ahogarme en el mar donde náufragó Todo lo que quise por instinto En aquel final que ni siquiera empezó Que ni siquiera empezó No, no, no Y dejé de intentar ahogarme en el mar donde náufragó Todo lo que quise por instinto En aquel final que ni siquiera empezó Tu sonrisa era un precipicio Tu sonrisa era un precipicio Y atenta ahogarme en el mar donde náufragó Tu sonrisa era un precipicio Si trataba de intentar ahogarme en elulture Aертвaria Gracias.